Feliz de poder realizar el evento número 28 acá en Trencalauken, desde el 2009 que venimos haciendo eventos. Hemos peleado títulos profesionales, argentinos. La verdad que contento, contento de poder realizarlo, de que la gente nos acompañe. Y no nada para decir, más que emocionado por la oportunidad, por el rival, por todo y tratando de dejar un buen espectáculo mañana. Lo conozco al rival, ha peleado con varios conocidos, con varios compañeros míos y nada, vinimos preparados para divertirnos y para dar un espectáculo. Y nada, le quiero pedir a la gente que todavía no compró la entrada que apoye al deporte local y el esfuerzo que hace la organización para recibirnos y para organizar un evento así, ¿no es cierto? Con muchas ganas de que sea mañana, para medirnos con el compañero allá, pero vamos a recagar bien cada palo, con muchas ganas. Sí, la verdad que tuve un día largo laboral, no pudimos preparar demasiado bien el peso, pero bueno, ahora vamos a cumplir con el castigo, ahora voy a ir a saltar un ratito la soga y a bajar esos kilos. Y después por la parte de trabajo, también hemos visto un poco del compañero, hemos trabajado bastante y no mucho más que agregar que mañana vamos a dar batalla. Yo creo que dar el peso es la pelea. Después lo que nosotros hacemos arriba del ring es salir a disfrutar y a demostrar todo el sacrificio que hacemos en el gimnasio. Nada más que eso. He recibido, he dado y así mismo cuando terminá la pelea la satisfacción y la adrenalina que se dio ahí arriba es única. Vamos allá de un golpe, no golpe. Realmente uno cuando sube el ring, yo hace 5 años que no subo ya, pero uno cuando sube el ring disfruta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde los entrenamientos, el día anterior, el día posterior. Es increíble, realmente es una adrenalina increíble. Y ahora me toca de este lado, ¿no? Haciendo eventos, siendo promotor durante tantos años, ¿no? Así que estoy feliz, León. Estoy feliz. Nada más que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!